¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy Jesús en una hermosa oración le pide al Padre que lo glorifique y a la vez Jesús va a glorificar al Padre. ¿Y en qué consiste la gloria? Consiste en darnos la vida eterna. ¡Guau! El mejor regalo que nos pudieran dar, esa es la gloria de Dios, que tengamos vida eterna. ¿Pero qué es vida eterna? Dice que te conozcan a ti y a mí. Conocer no significa nada más saber. Conocer para la Biblia es vivir unidos, es compartir esencias, es simplemente ser una sola cosa. Lo conoció, es decir, se unió, supo quién era, lo aceptó y lo amó. A eso nos llama Dios. La vida eterna consiste en conocer profundamente a Dios, es decir, en hacernos uno con Él. ¿Puede haber mayor felicidad? Si alguna vez has sentido esa unión con Dios, sabes que no hay más felicidad que esa, porque en eso consiste el amor, en la fusión de corazones. Conocer a Dios es fusionarnos con Él. Está bien, tenemos que conocer también intelectualmente, tenemos que saber las doctrinas, tenemos que instruirnos, eso es fundamental para amar, porque dice el adagio filosófico, nadie ama lo que no conoce. Tenemos que saber de Dios para poder amar a Dios. Pero nuestro foco no es el saber, nuestro foco es la unión con Dios nuestro Señor. Sigamos pidiéndole a Dios que nos hagamos uno con Él y pongamos todo de nuestra parte, para dejar lo que nos separa de Él, el pecado, los vicios, la pereza, la soberbia, y permitirle que Él se una con nosotros. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, que yo rezo por ustedes. Bendiciones.